¡Quién está ahí! Sonríe. ¿Cómo se va a sonrar? Sonríe, sonríe. ¡Holly! Yo le llevaré, señora. No, no, yo le llevo. Vamos. Ven a jugar con los demás nudos, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¡Yo quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¡Oh! ¡Demian! ¡Demian! ¡Hola! ¡Demian! ¡Demian, mírame! ¡Demian, te quiero mucho! ¡Mira, mamá! ¡Mírame, Damian! ¡Lo hago por ti!